Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda y así descansar mi pena hasta la próxima vez. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Y si encuentras una palovería que te cuenta su poesía de haber amado y quebrantado la ilusión, seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta. Para construir en serio, pero en serio. Venga a Cerámica Ruta 12, Avenida Independencia 3901, teléfonos 03783, 411370 y 411371. Porque somos el banco que banca a los trabajadores. Podés disponer de hasta 10 sueldos y devolverlos hasta en 48 cuotas mensuales a tasa fija. Banco, el banco de corrientes. Banco, el banco de corrientes. Banco, el banco de corrientes. Todas las semanas, los dos Chefs Express te ofrecen las mejores comidas acompañadas por la mejor música. Haga su reserva al teléfono 423955. Los dos Chefs Express, Avenida 3 de Abril, 1015. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.